Los bungalows losianos se encuentran en Denia, a tan solo 200 metros de la playa. Ofrecen aparcamiento gratuito y piscina exterior de temporada. Los encantadores bungalows disponen de cocina, terraza privada, aire acondicionado y salón con televisión y sofá cama. Algunos bungalows tienen cabinas de hidromasaje. El Llanos alberga un restaurante de cocina tradicional y un bar. El Campinos Llanos está a 50 kilómetros de Benidorm y a 90 kilómetros de Valencia y Alicante. Cerca del establecimiento se encuentran Aqualandia y el Parque Temático Terra Mítica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.